Y el primer paso para respetar a los animales es no compararlos con el ser humano. ¿Qué tal amigos? Un día más aquí en el Centro Neurálgico Estudio de Campo Empírico Borja Capone Academy. Otro videíto más y quiero complementar lo del otro día con lo de la entrevista de la cadena SER, que le doy las gracias enormemente a este periodista que ha hecho una entrevista fantástica, sin embargo hay que aclarar que en otros medios informativos, en otros periódicos, está diciendo que si Mediaset, que si me estafaron y tal. No he hablado de Mediaset, que parte está aclarado en la entrevista. Yo hablaba de la productora que al final me dejaron tirado y nadie me decía nada, absolutamente. Inclusive llegué a pedirles que cuando iba a venir César Millán, porque sí, hubo unos meses de conversaciones, yo llamaba todos los días a una persona que estaba allí, por supuesto nunca había idea de nombres, me daba largas y tal, pero fue cariñoso conmigo esa persona durante un cierto tiempo, pero me llamaba tan desesperado que al final vinían y me cogieron. Yo les propuse de hacer con César Millán y conmigo juntos, ¿no? Y parece ser que era imposible. Mucha gente me dice, yo conozco a César Millán, evidentemente no conozco a César. ¿Te hubiera gustado? Pues sí, me hubiera encantado. Y en algún vídeo pues le he nombrado, ¿no? Porque al final tenemos la misma filosofía y ha sido muy bonito que en el mundo, ¿no? Pues habíamos tenido ese paralelismo, ¿no? Ojalá algún día le pudiese dar un abrazo desde aquí, César, si me estás viendo algún día. Siempre te he admirado y mi historia ha sido fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y llevo muchos años en día y noche con los perros y pasa la vida, ¿no? Tú has ganado mucho dinero, te lo mereces, evidentemente. Sin embargo, yo sigo día y noche luchando, limpiando pises y cacas. Yo solo, todos los días. Invierno, verano, otoño, primavera, llueve, nieva, filomena, lo que sea. Aquí estoy día y noche sin parar. Muchísima gente se cree que tener 15, 20 perros es un Walt Disney, es una risa, es que bonito todos los días. Pues evidentemente no. Evidentemente tener todos los días que cuidar, que limpiar, que tratar, que equilibrar, que no se peleen, que estén tranquilos, que desceder su paseíto, tenerlo todo organizado, darles la comida, el pienso, todos los días, pues evidentemente es muy, muy, muy complicado, ¿no? Solo he tenido gente que me ha ayudado en algún momento, que me quiere, me tiene que venir a hacer una mano, sin embargo, pues yo no tengo un equipo de gente, porque claramente habría que pagarles. Un equipo de gente que venga todos los días. Yo vivo de las clases y de eso quiero hablar al respecto. Quiero hablaros que a la gente le cuesta muchísimo querer entender de perros, porque estamos obsoletos. Y lo que quiero decir es que el dichoso programa Malas Pulgas, evidentemente, también es de César, foros por ahí, hasta que estamos intoxicados, estamos habituados, condicionados nosotros, que hasta que no tenemos el problema encima, no vamos a aprender de perros. Y ese es el principal problema. Como siempre digo, hay que aprender de perros, nada más el animal entra en casa. Eso sería un nuevo programa. Y concienciar a la gente que la gente es muy tozuda, que quiere hacerlo uno mismo, que la gente es muy soberbia, que espera a copiar lo del programa, hoy mismo me llama una persona, no, es que yo te copio y no me sale. ¿Cuántos emails tengo? No, es que yo hago lo que tú, sin embargo, no me sale. Claro, primero que lo ponía ya, no intentes las técnicas y la ayuda de un profesional. Un segundo, evidentemente, o sea, si no entiendes el concepto, jamás te va a salir, jamás te va a salir. Pero antes de seguir, os dejo por aquí la publicidad de Soffer Mascota, el Uber para perros, y Casetas Bubu. Instagram, os metéis y investigáis. Una pasada. Bueno, para ir terminando este pequeñito vídeo, luego os voy a dejar con un testimonial de una clienta mía, una amiga ya que la quiero muchísimo, ella es su marido, porque ella no sabe que voy a ponerlo, ella no sabe que voy a ponerlo, que es una sorpresa, pero lo ha dicho también, lo ha descrito también, que hay que decir, el problema de los perros, el problema para los perros, el perro es el mejor amigo del hombre, el humano tendría que ser el mejor amigo del hombre, es un desastre, esperamos a tener los problemas para querer aprender, insisto, hay un millón de perros abandonados, vamos a concienciarnos en aprender de perros cuando el perro entra en casa, no paro de decirlo, es mi misión en la vida, somos tozudos, somos soberbios, aquí en mi urbanización, los perros sueltos por ahí, si se te escapa, no le sueltes, no le sueltes, aprende a entenderles. La pregunta es, ¿tanto queremos a los perros? ¿A qué nos costa tanto entenderles? ¿Sabéis que de 40 llamadas salen 2 o 3 clientes? Ya estamos con la excusa del dinero, excusate un pedido, acusate un manifesta, coño me cuentan, y si el perro tiene un problema, tienes que operarlo, ¿con qué dinero lo pagas? No tengo dinero para el perro, entonces ¿para qué te coges un perro que ya cuesta un dinero todos los meses? Y ya no es un problema del dinero, es un problema de querer aprender la mente del perro, es un problema del perro saca lo mejor y lo peor de nosotros mismos, que puede sacar el amor más grande, antropomórfico, dog lover, o puede sacar la rabia más grande, tomar personal las acciones del perro y querer quitarlo del medio en cuestión de días. Tantas y tantas llamadas a lo largo de mi vida, primero es mi hijo y después es un cacho de carne con ojos, solo pido responsabilidad, amor por estos animales, que se empiece a demostrar cuando entendemos su mente de verdad. Empezaremos a querer a los perros cuando queramos entender su mente, y no intentar buscar un truco, intentar buscar una pauta absurda sin sentido, porque los perros tienen un amplio espectro brutal en su mente, y yo llevo años, día y noche, estudiándolos, a la perfección, para quien quiera, a mi otra web, entender a los perros como ellos realmente necesitan, y todos los días hay conflictos en el parque, todos los días, y muchos de vosotros lo sabéis que también los veis. Así que, un besito muy grande, y si quieres ser un perro, aprende lo que piensa, comparte el vídeo, dale a like, y ahora os dejo con mi amiga y su testimonial de su día a día. Hasta luego. Chao. Sí, te estoy escuchando. Pues sí, la gente está pirada en la cabeza. Mira, hoy hemos, claro, como ya no salimos por donde solemos ir todos los días, pues salimos por aquí para el barrio, que es una mierda, porque está infectada de perros. Bueno, pues hemos ido a un pipicán, que está un poquito más arriba de mi casa, que normalmente está petado de gilipollas con los perros, pero bueno, hoy no había nadie. Digo, bueno, pues ha suelto ahí un poquito, tal, no sé qué, hace pis, hace canra, lo recojo, pim, pam, y a los dos minutos aparece por la valla una pedazo de pastor alemán que flipas. Se huelen por la valla y según se huelen le gruñe la pastor alemana a la era. Y se empieza a rizar que flipas y empieza a echar hasta espuma por la boca. ¡Ay! ¡Oh, my God! Dos minutos, aparece el dueño, un señor de 70 años. La perra suelta, por supuesto, claro. No te vayas a creer que la lleva matada, vago. La perra suelta y me dice... ¡Ay! Se espera que entro, no sé qué. Y digo, no, no, digo, si yo ya me voy. Ya me voy. ¿Tú sabes la que ha liado el señor? Que casi le tira la perra al suelo y todo. Para controlarla y poderle poner el collar, la correa. Y claro, cuando se la ha puesto y hemos salido del pipicante más pasado, claro, un poquito más cerca, se ha puesto la perra pero como una loca y dice... No, si ella solo quiere jugar. Y ya le he dicho, pero vamos a ver, usted no se está dando cuenta que lo que menos quiere hacer la perra es jugar. ¿Cómo vamos? Que está echando hasta espuma por la boca, oiga. Quiere coger el medido, ¿sabes? Porque yo, si al final un día sales a hostia. Y luego íbamos paseando por una acera y iba una pava con un minipincher. Bueno, íbamos a 200 metros de ellos y el minipincher... Y nada más que gruñendo y gruñendo y gruñendo y gruñendo. Y la pava, en vez de yo qué sé, en vez de corregirle o lo que sea, con el puto móvil. Con el puto móvil. Es que la gente que se ve todos los días y más, yo qué sé, nuestro barrio es que es vomitivo. O sea, ¿nos hemos cruzado? No te exagero, en esta hora, te lo juro, con más de 30 perros. Y no he visto ni uno, ni uno, ni uno, ni uno. Que digas, joe, mira este cómo lo controla, tal no sé qué. Uno también, con la correa fleshy, el perro, a los 5 metros que daba la correa, cruzándose para un lado, para otro, que entonces tira la era, la... Claro, ¿cómo le vas a pedir a la perra que no reaccione ante eso? Es que claro, a ver, si cada uno fuera controlando a su perro, pues ningún perro tampoco jodería al perro de los demás, que yo sé que era, es de un mecha muy corta. Y era también, con los perros, no reacciona, no es agresiva, pero sabes cómo se pone, cómo se pone en tu casa, qué quiere ir, qué tal. O sea, la controlas, sí, le das dos tirones y sigues para adelante y la perra otra, se calma, pero claro, es que si cada tres segundos es una historia y todo por el descontrol que tiene la gente con los animales. Luego, hay un descampado también aquí enfrente de mi casa que está vallado y todo, pues la gente va ahí con sus perros. Me he ido de caza a las, yo qué sé, a las nueve y diez o por ahí, una cosa así. Pues cuando he vuelto estaban los dos mismos tontos con los dos mismos perros, con un tipo american y otro que era tipo setter o así de caza. ¿Y sabes a lo que estaban jugando? A perseguirse y a, venga, pum, al suelo y a mordese y a mordese y a mordese. Y tronco, en vez de parar eso, porque al final se convierte en movida, que no, no, déjalos, déjalos, déjalos. Me voy a meter yo ahí con mi perro, los cojones. Porque luego el problema es que cuando se pelea ya no es todo tan bonito, ya que si te voy a denunciar, que si eres un hijo de puta, que si no sé qué, que si no sé cuál. La gente tiene una mala cabeza que yo no lo entiendo. Se deben de pensar que la calle es suya, no sé, es que es asqueroso, no me extraña que estés hasta los huevos.